Quiero darte la bienvenida a este vídeo donde te compartiré el significado del número 423 o 423. Es importante recordar que el universo no tiene forma de comunicarte contigo directamente, no puede susurrarte al oído algo, así que lo que hace es enviarte sueños, enviarte colores, enviarte números, son un montón de símbolos que cada uno de ellos trae un mensaje para ti, es por ello que sientes como que un número en particular te persigue, que lo ves por todo lado, bueno la razón es que el universo, que Dios se quieren comunicar contigo y te envían este número para que tú encuentres el mensaje. Hay varias razones por las que el 423 lo ves constantemente, una de ellas es que el universo te quiere decir que debes enfocarte mucho más, sigue siempre con lo mismo, sigue siempre siendo tú mismo, tu objetivo tiene que ser tu gran misión de vida, tienes todo lo que necesitas para ganar, tienes la suerte, tienes el universo que te ayuda, que te inspira, que te motiva, tienes las habilidades necesarias para conseguirlo, es importante que te concentres en tu objetivo cada día hasta que realmente lo consigas, no dejes nada medias, esta concentración que irradias, esta buena energía, esa buena vibra, esa concentración, ese focus que tienes en tu objetivo es algo que contagiará incluso a tus compañeros de equipo, a tu familia, a tu pareja, tus objetivos los alcanzará rápidamente, el universo te lo dice mediante este número, tú tienes la capacidad de hacerlo, no pierdas esa concentración solamente, recuerda que si tienes éxito, lo cual está asegurado, habrán recompensas a largo plazo para ti y tu familia, tu objetivo es correcto, vas en el camino y en la dirección que es, trabaja duro y consíguelo, el universo quiere que tú tengas éxito, otro de los mensajes detrás de este número está el perseverar, nunca pierdas de vista el objetivo que tú persigues, no desfallezcas, dios te cubre la espalda, obviamente vendrán tiempos difíciles pero tienes la fuerza para superarlo absolutamente de todo, el universo tiene la voluntad de lograr tu misión, persevera y ve hasta conseguirlo. Otro mensaje importante es que encuentres el equilibrio, recuerda que un trabajo sin juego, sin chispa, sin magia se hará completamente aburrido, completamente monótono, encuentra una fina línea entre el trabajo y tu vida personal, tú tienes una fuerte pasión, podrías caer en la tentación de seguir trabajando en exceso, evita esto y pasa tiempo con tus seres queridos, sobre todo tiempo de calidad, hay una diferencia muy grande entre pasar mucho tiempo y pasar tiempo de calidad, puedes estar un día completo con tu familia pero en una película no más y cada uno en su celular, en su habitación, en su mundo, mientras que puede ser de que solamente tengas una hora para pasar con tu familia pero disfrutan, se ríen, se toman un café, hacen bromas, recuerdan, eso es calidad, eso es tiempo de calidad, relájate un poco más, evita la fatiga, repone energías para los retos importantes de tu vida, mantén tu vida personal fuera de tu vida laboral, ponle chispa y magia cada una de tus cosas y de verdad que tu vida será mucho pero mucho más hermosa, la confianza en tu vida es clave, arriesga ahora y agradecelo después, atraerás muchas admiraciones por tu valentía, sal de tu zona de confort, ve más allá, inspira confianza también en las demás personas. Y bien, me ha encantado compartir contigo el significado del número angelical 423. Quiero desearte mucha salud, mucha prosperidad, mucha felicidad pero sobre todo mucho, pero mucho amor.